Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Él llegó diciéndome No sé qué Que no estoy bien ni amada Capturó mi mente y mi corazón Destruyó mi alza sin mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Mi amor partió en mis sueños Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Y han fallado el corazón El llego del mar como el viento Agitando olas y aliento Y con su mirada me hizo temblar De olvidar mis sueños Y por este al fin la razón la fe Y todas las cosas que siempre amé Me hizo renegar de mi amor Me hizo cambiar mis ansias Y él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Y ha fallado el corazón Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Y ha fallado el corazón Hey, hey, dale, dale Jala, jala, zúmbalo 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 Música Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Zúmbalo Música Él me dijo Zúmbalo, ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión, y he fallado el corazón Anananananay, anananananay Zúmbalo Música 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 Música